¡Gol! ¡River! ¡Bangioni! A los 23 minutos del segundo tiempo River Iba va Con uno menos Iba Con voluntad Iba Apareció Bangioni Gana River River 1 Belgrano 0 A los 23 minutos del segundo tiempo Lionel Bangioni El autor de un golazo Lo buscó durante todo el primer tiempo Y ahora que está jugando en la última línea Aparece